Muy bien, y tenemos el honor de estar al aire con el señor José Luis Aspert. Él es economista y autor de un libro llamado La Argentina Devorada. José Luis, le doy la bienvenida a Citas de Radio. Mi nombre es Elisa Perano. ¿Cómo le va? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bien. Ahí estoy acá con Angie. Y bueno, queríamos conversar con usted sobre este libro que está presente ya en... ya ha hecho bastante recorrida por los medios. Muchas gracias. Y para la gente que no tuvo oportunidad de verlo y de leer el subtítulo, le quiero hacer la pregunta, ¿la Argentina es devorada por quién? ¿Quién se la comió a la Argentina? Y yo diría, acá hay devoradores y devorados que en algún lugar consienten que se los devore, que se los coman crudo, que se los fumen en pipa. Los devoradores son tres corporaciones oligárquicas, te diría. Las tres corporaciones estas son los empresarios prebendarios. Ahí adentro hay una pelota que son los que sustituyen importaciones, los que viven de la obra pública, los que viven del subsidio, la prebenda, los empresarios prebendarios. Los segundos o primeros, te los voy diciendo como me van saliendo ahora, son los sindicalistas y los terceros los políticos. ¿Por qué son las tres corporaciones oligárquicas que se fumen en pipa, que se devoran al resto de la sociedad? Porque este es un mecanismo de explotación. Marx tal vez estaba pensando en la Argentina cuando pensó sus cosas allá por finales del XIX, principios del XX. Porque acá hay un sistema de explotación directamente de estas tres corporaciones contra la sociedad. Acá tenemos una sociedad que no es inocente, no que consiente que se la devoren en algún lugar por las estupideces que piensa o por omisión a veces, pero consiente que se la devoren, en devorar las tres corporaciones. ¿Por qué? A ver, el empresario, voy a dar un ejemplo, ¿no? Un empresario le vende las cosas tres veces más caras a lo que la gente la podría comprar afuera. Este es un primer ejercicio de explotación, de primera etapa de explotación, o una de las etapas de la explotación. Venderle carísimo lo que afuera se consigue barato, con el argumento estúpido de que es la única manera de generar empleo industrial. Luego, viene una segunda etapa de la explotación, o una etapa más de la explotación, que es la explotación que hacen los sindicatos de la gente. Los sindicatos viven esencialmente de lo que son los impuestos al trabajo. Los que tiene que pagar, en teoría, solo el empleador, y los que tiene que pagar el empleado. En los hechos, casi todos los impuestos al trabajo los paga el empleado, con menos salario del bolsillo, del que cobraría, sin esos impuestos al trabajo. Por ejemplo, el que se destina a las obras sociales, por ejemplo, la cuota sindical. Eso hace que el sindicato, que es el que maneja esa plata, por ejemplo, de las obras sociales, viva acampante en la vida, Argentina y la gente cobra miserias en el bolsillo. Y la tercera etapa, o otra etapa más de la explotación, es la explotación impositiva, que es la plata que manejan los políticos en el presupuesto. Argentina tiene, corregido por el pay per capita, uno de los países que más presión impositiva hace en el mundo, obviamente, sobre el que está en blanco, porque el que está en blanco no paga impuestos, por definición, para esta cuenta no cuenta. Claro. Así que este es un sistema de explotación o de devoración de las tres corporaciones que yo les comento, contra la gente de a pie, que inerme, inerte, medio asorta, medio atontada, tipo Matrix, ve una peli, se compra el buzón este del empleo industrial, se compra el buzón de las políticas distributivas, se compra el buzón de la justicia social, de la cual hay unos sindicalistas, y se deja exprimir mulmón, ¿no?, por esas tres corporaciones. Y eso, a ver, eso está mal en sí mismo, pero por si fuera poco, genera una decadencia, yo te diría que es caso de estudio, en las principales universidades del mundo, ¿no? ¿Y a usted le parece que el hecho de que haya ganado las elecciones el gobierno de Macri, contra pronóstico de muchos, es un intento de esta sociedad por correrse de ese lugar de ser devorada? Bueno, a ver, yo te voy a contestar basándome en lo que puedo medir, lo que puedo palpar, lo que piensa la sociedad no lo puedo palpar todavía, porque estamos en años de elecciones, y se verá en las elecciones. Lo que sí te diría, hasta ahora, hasta ahora, adivino no soy, hacia adelante, de lo que tiene Macri en la cabeza, o qué piensa hacer, pero hasta ahora el gobierno de Macri no ha mostrado prácticamente ningún aspecto que esté pensando realmente, más allá de frases de ocasión, no en los hechos, no en los hechos, no me parece que esté mostrando uñas de guitarrero para cortar con la decadencia que ha generado este capitalismo de corporaciones, que yo te comentaba antes, ¿no? Los dos síntomas más importantes desde el punto de vista económico de este capitalismo corporativo que ha generado esta decadencia en Argentina es la economía cerrada al comercio internacional y el déficit fiscal, el gasto público alto. Y en ese sentido, Argentina sigue muy cerrada al comercio y sigue con un problema fiscal fenomenal. Y por la razón que sea, obviamente el macrismo tiene toda una biblioteca dedicada a justificar porque no ha hecho ninguna corrección fiscal seria. Pero bueno, lo cierto es que en lo que a mí me ocupa en el libro, después si quieren hablamos más de coyuntura, pero en lo que a mí me ocupa en el libro, bueno, Macri no es hasta ahora el que esté mostrando que va a cortar con esa decadencia. José Luis, Angie soy. Yo lo escuché... Angie. Sí, buenas tardes. Lo escuché decir que la economía hace seis años que en Argentina no arranca y que para usted el shock era la alternativa a eso. Pero el gobierno eligió el camino del gradualismo y de alguna manera eso tampoco funciona. En ese escenario, ¿usted qué recomienda? ¿Qué opinión tiene? Bueno, dado que yo he puesto por escrito en un libro que se llama La Argentina devorada, que son las reflexiones de 20 años de ejercicio profesional, de conocer el mundo afortunadamente y de pensar en Argentina, yo he equivocado o no, voy a ser consistente con lo que escribí, con lo que les acabo de decir. Lo ideal sería que Macri cambie 180 grados es el rumbo de la Argentina, lo que lo cambie, no es que diga que va a cambiar y no cambia nada, sustancialmente, ¿no? Todo ha sido muy, muy cosmético, muy de normalización, como le gusta decir a Macri. El cambio debería ser una economía que va al comercio libre de cabeza para darle todo el gas al campo que sea necesario, al petróleo, a la energía, al turismo, a la agroindustria, a la industria exportadora, o sea, el cambio de 180 grados implica hacer una cosa completamente diferente a la que estamos haciendo desde hace 80 años. Y además, ir a un gasto público que sea pagable, el delirio de hoy, donde a los que estamos en blanco se nos exprime como un limón impuestos, la mitad del año trabajamos para pagar impuestos, los que estamos en blanco un pedagero disparate, y un Estado sin déficit. Lo ideal sería que Macri haga eso. Ahora, si no quiere hacer eso, si no quiere hacer eso, y de tanto su derecho de no querer hacer eso, porque la sociedad no se lo pidió después de todo cuando lo votó. La sociedad, cuando votó a Macri en noviembre de 2015, primero que Macri ganó por un pelín, en segunda vuelta, ahí por un punto, un punto y medio, dos. La sociedad no lo votó, la verdad, para hacer este cambio que yo estoy convencido que Argentina necesita para dejar la decadencia atrás. No votó para, como él decía en campaña, una suerte de kirchnerismo y de buenos modales, no grandes solas, no grandes cambios. Ahora, en esta segunda alternativa, donde Macri decide no partear el tablero y cambiar a la Argentina hacia donde tiene que ir para abandonar la decadencia, que quede claro esto, si quiere mantenerse Macri dentro del modelo decadente de sustitución de importaciones y Estado presente, ese modelo cada tanto requiere de ajustes. Y ahora estoy estudiando tu pregunta, Angie. Esos ajustes, uno los puede hacer de a poquito o de golpe. La historia, la historia demuestra que dentro del modelo decadente que cada tanto requiere de ajustes, los ajustes que han funcionado son los ajustes de shock, no los graduales. Esto no quiere decir que a Macri le vaya a salir mal su juzgada gradualista, pero la historia demuestra o muestra, más que demuestra, que los planes de shock son los que han funcionado bien y los gradualistas terminaron mal. Ejemplo, yo cada cosa que digo tengo datos, tengo historia, tengo número. Se puede discutir, se puede disentir, me pueden contradecir, pero lo mío no es guitarreo. Yo te voy a nombrar dos programas gradualistas que terminaron mal y dos programas de shock que generaron por lo menos ocho o nueve años de crecimiento, luego de los cuales, como siempre ocurre, porque el modelo es el modelo decadente, a la larga aparecen los problemas. Martínez Dios fue un programa gradual para bajar la inflación, terminó con la crisis del 81 y el plan austral también fue un plan gradualista para bajar la inflación y terminamos no con inflación alta, sino en hiperinflación. Los dos planes de shock que funcionaron y que generaron un crecimiento económico como nunca ningún plan generó en medio siglo después de la Segunda Guerra Mundial fueron la convertibilidad que paró en seco la hiperinflación dejando de emitir dinero como fue la ley de convertibilidad en marzo del 91 y el plan de fiscal de Dualde, olvidémonos la limalada, la bestialidad de Dualde de haberle robado los depósitos a la gente, haber especificado todas las tarifas a los servicios públicos y haberle forteado o mantenido el default de la deuda. Olvidémonos de esa parte. El plan fiscal de Dualde cortó una tendencia muy complicada en materia inflacionaria de nuevo, pero ¿qué hizo Dualde? puso lo que hay que poner sobre la mesa, congeló el gasto público nominalmente en pesos en el año en el cual el dólar pasó de 1 a 4. Claro. Entonces Dualde licuó el gasto público, lo licuó tanto que la Argentina pasó a tener superada de fiscal a tal punto que los últimos cuatro años de los últimos 60 que Argentina tuvo superada de fiscal fueron con Néstor Kirchner el que sucedió a Dualde. Entonces, volviendo a tu pregunta Angie, mira, no solo la historia demuestra que lo que ha funcionado dentro del modelo decadente cuando hay que hacer ajustes es el shock y no el gradualismo Macri hasta ahora eligió gradualismo solo en materia tarifaria y en materia de baja inflación porque en materia fiscal no hay ninguna corrección ni gradual ni no gradual hay más déficit todavía entonces ahí no hay corrección fiscal entonces yo sin duda viendo la historia hubiera lanzado un plan de shock para hacer el ajuste porque estamos viendo que el gradualismo tampoco tampoco está viniendo los frutos que es lo que la historia muestra que el gradualismo no funciona en Argentina Ahora, José Luis ¿cómo impacta en la sociedad el shock? Mirá, veamos cómo impacta en la sociedad el gradualismo ¿no? No, por eso Macri por primera vez en 15 meses tiene imagen negativa si vos hubieras a ver, vos me hacés una pregunta media rara porque yo te cuento recién que el shock ha demostrado que para la crisis y te permite por lo menos 6, 7, 8 años de crecimiento a tasa alta y me preguntaba cómo repercute en la gente y bueno, mira, repercute haciendo crecer en la economía 8 o 9% por año como pasó durante 8 años después del 91 con la convertibilidad y como pasó en el 2002 bueno, vos me dirás ahí, pero cómo imponer un ajuste más fuerte bueno, acá tenés el ajuste gradual que yo no sé cómo lo que pasa José Luis que usted recomienda el shock con aval político y Macri no tiene respaldo político también ¿no? No es que está teniendo una una legitimidad en el en el en el en el en el ámbito legislativo A ver, a ver, pongamos algunas cosas en claro yo te estoy hablando de cuestiones que tienen rigor científico, histórico y numérico primero Argentina está equivocada con su objetivo estratégico está equivocada conceptualmente por eso le va mal claro Argentina tiene que dedicarse al libre comercio y a tener un estado chico, pagable y sin déficit eso es lo que tiene que hacer porque hay 80 años de evidencia de que lo que estamos haciendo de sustitución de importaciones con estado gigante y deficitario no va claro esa es la primera cosa que Argentina debería hacer ahora si no quiere hacer esto si quiere seguir siendo decadente con pobreza alta cada tanto una crisis con indigencia alta con la droga rampante y la enciudad rampante si quiere ese camino miserable ok Argentina ha decidido elegir un camino miserable y por la razón que sea no lo puede cambiar ok vamos entonces al modelo miserable al de la decadencia yo lo que te digo es ese modelo demuestra que si uno hace las correcciones de shock terminas con problemas porque el gradualismo no sirve eso es lo que pasa y eso es científico no hay discusión sobre eso ahora vos me decís que Mac que no tiene el apoyo brito mirá qué sé yo yo te cuento lo que pasa cuando no haces la cosa que tiene que hacer qué sé yo lo otro ni le importa ni le importa pero Macri hay cada vez peor así está bien por más que gane mira el macrismo puede hacer una orgía en octubre si gana hay una fiesta pero eso es la fiesta de ellos es la alegría de ellos que ganaron la elección ahora si siguen haciendo esto es bueno para el país sea Macri o Mongo a ver las cosas en materia económica no funcionan si las haces mal independientemente de que esté Dalí, Gardel o Maradona manejando la cosa si vos te equivocas con la economía te equivocas no importa el nombre a Macri este experimento a la larga si lo sigue haciendo si cambia es otra cosa pero si lo sigue haciendo le va a terminar saliendo mal y nos vamos a acordar hoy mirá en el 2017 decíamos que no están dadas las condiciones bueno mirá como terminan las cosas es un poco es un poco vacía y absurda la discusión yo lo que te contesto es desde lo económico eso es lo que pasa en Argentina y está demostrado que nos va mal ahora vos me decís pero Macri no tiene chance y bueno qué sé yo para qué gobierna usted habló de que hay una biblioteca llena de teorías y de ideas y demás pareciera ser que digamos toda la biblioteca que tienen los expertos que trabajan con Macri cuando llegan digamos a la cancha se le queman un poco los papeles y que la realidad se les impone con más digamos con más fuerza de la que cualquiera de los teóricos que van a aplicar un plan hubiera esperado eso también es parte de la discusión las ideas y la teoría cuando uno baja el barro que pasa que se le paralizan digamos políticamente las cosas este no, no es así no es así para nada lo mío no es teoría lo mío es contarte científicamente lo que hacen los países que le va bien claro está bien los países que le va bien no hacen esta cosa siniestra que hacemos nosotros entonces acá no hay teoría que después cuando se llega al poltrón o a la poltrona de Rivadavia no se puede aplicar y no es realista las cosas que yo digo no lo que yo digo que lo que está escrito en el libro donde hay por lo menos medio centenar de países que han hecho lo que yo digo pero no lo que yo digo yo en realidad te cuento lo que hacen los países que le va bien no es que yo digo que hagan esto los países lo hacen y le va bárbaro no, yo no soy nadie yo te cuento los ejemplos de los países que le va bien los países le va bien no hacen lo que hacemos nosotros ahora que vos me digas que en Argentina hay un sistema que es lo que yo creo claro hay un sistema perfectamente asentado aceitado que funciona como un mecanismo de relojería sumado a una sociedad holgazana mediocre vaga chante etcétera que le hace el juego a ese mecanismo de relojería a ese sistema perverso eso es otra cosa pero cuando nosotros hablamos de no es realista hacer una cosa diferente claro porque la realidad te le impone un sistema un mecanismo de relojería que beneficia a estas tres corporaciones que luego de siete décadas a pesar de la decadencia que ha generado se las ingenia para que sea el único sistema que acá tiene consenso claro el único sistema que acá tiene consenso es altos impuestos alto gasto público alto déficit fiscal y sustitución de importaciones ¿quiénes son el pato de la boda en este sistema? el campo a ver en el libro mío hay una cuenta que yo hice basado en metodología de la OVDE para medir los costos de ingresos perdidos por el agro a mano de las políticas de sustitución de importaciones más las más las retenciones al agro en la última década de sustitución de importaciones que es la idea que rige la Argentina de hace casi un siglo le sacaron cerca de 150 mil millones de dólares entonces ustedes en Pehuajo desde Pehuajo una zona núcleo en producción agropecuaria deberían ser las primeras en estar pateando los micrófonos de la ciudad y de la provincia diciendo basta con esta explotación del sector agropecuario entonces lo mío es absolutamente realista lo que sí es cierto que hay un sistema que te impone la regla de juego que te hace creer o desprecia a los que como yo pensamos completamente diferente basado en la realidad pensamos diferente no pensamos diferente porque me gusta ser distinto y me gusta sobresalir y me gusta provocar al pedo digámoslo en la hora de la siesta yo pienso distinto porque pienso distinto porque los países que progresan hacen algo completamente diferente a lo que hacemos nosotros es un tema estructural como dice usted el sistema es un tema estructural de fondo es absolutamente estructural de fondo pero la manera de cambiar este tema estructural de fondo y a mí ayer por lo que veo ustedes me vieron ayer en TN a dos voces yo lo que veo es que un poquito la bala empieza a entrar cuando llega el fano me dice pero espera usted me desmoraliza a mí no al revés yo te digo dónde está el camino para salir de la decadencia cómo que te desmoralizo te desmoralizaría si yo te dijera mira sigamos así que nos va a barro cuando nos va como el traste claro usted hace 13 propuestas en el libro o sea que usted marca que hay una solución pero por supuesto que a ver hay algún motivo por el cual Chile a mediados de los 70 hace 40 años haya agarrado por la buena senda y nosotros en esos 40 años sigamos la misma cuneta de decadencia y de miseria hay algún motivo por el cual Perú hace 20 años agarró por la buena senda haciendo las cosas que yo te digo que hay que hacer y nosotros no que somos menos que los peruanos o menos que los chilenos por supuesto que no en principio pero tenemos que hacer las cosas que hacen ellos para que nos vaya bien no hacer esta cosa que estamos haciendo basada en la sustitución de importaciones y el estado presente de la cual se sirven estas tres corporaciones para que te vaya bien tenés que cambiar esto es fácil en algún lugar mirá vos sos un drogadicto que tiene que pasar por la crisis que significa dejar de drogarte para algún día volver a ser un ser humano saludable que regula bien que camina bien que piensa bien por supuesto que genera estrés y vértigo el salir de la droga pero la droga te mata a la larga ¿no? acá pasa lo mismo cuidado y esto yo llamo la atención en el libro cuidado que esta decadencia ya cuesta sangre cuesta sangre porque acá tenemos niveles de indigencia que hacen que la gente se muera de hambre en el país tenemos niveles de drogadicción que los chicos se mueren de droga y la inseguridad hija de la delincuencia de la droga y de la pobreza también nos mate por la calle como si fuéramos bichos entonces yo no entiendo como no hemos cambiado ya a esta altura si nosotros seguimos comprando el buzón de los que fijan la regla de juego acá estamos locos nosotros no los que fijan la regla de juego los que fijan la regla de juego están fantásticos porque no paran de hacer millones mirá lo Moyano vos transformado de sindicalista presidente independiente y puso un presidente de la AFA ahora vos te imaginás un sindicalista así en Francia en Inglaterra en Estados Unidos sindicalista que te ponen el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino de un país potencia como Argentina hagámonos cargos que nosotros como sociedad deflexionamos y somos muy responsables de lo que pasa muy responsables por acción o omisión José Luis la última un último comentario y ya lo despedimos Axel Kaiser un chileno que escribió en el diario financiero de Chile es un artículo en noviembre de 2015 cuando ganó Macri contra la historia no sé si lo leyó a leer que habla de que tiene una oportunidad digamos la Argentina si es que su presidente la asume la oportunidad de dar inicio a una transformación sostenible en el tiempo que logre terminar pero él habla de un nivel cultural e ideológico con el peronismo que es el que ha destruido digamos la libertad y condenar a la Argentina la decadencia que usted está describiendo ¿coincide con esta con este diagnóstico digamos? mira yo te diría yo respeto mucho a ver yo creo que el que no vive en un país puede patinar feo cuando opina sobre ese país hablar de un país uno tiene que vivirlo ese país tal cual y creo que Axel con el mayor de los respetos me parece un hombre brillante pero me parece que Axel ha caído en el error de pensar que aún no viviendo en Argentina puede opinar con rigor y con certeza sobre Argentina y esto me parece una frase absolutamente no desafortunada pero fuera de lugar más que la pese a Axel Kaiser y a muchos otros el problema no es el peronismo las ideas peronistas de sustitución de importaciones del estado presente del atalo con alambre eso ya ha cundido a toda la sociedad acá los gobiernos militares y los gobiernos radicales no han hecho cosas muy diferentes a lo que ha hecho el peronismo es cierto que el peronismo le agrega componentes bizarros siempre chorean como pocos se matan entre ellos te matan cuando te meten al herpa los montoneros te chorean como los kirchner eso los militares los radicales parecería que no son ni tan asesinos ni tan chorros pero en lo económico en lo económico no hay diferencia entre militares radicales y peronistas y lo que ha hundido la Argentina entre muchas otras cosas son este disparate de ideas económicas de que tenemos un Messi en Argentina que es el campo el petróleo la energía que en lugar de ponerlo de 10 al fútbol lo ponemos a jugar de Pilar de los Pumas obviamente lo estamos rompiendo toda y eso es lo que estamos haciendo en la Argentina rompiéndola toda de a poco entonces la solución es cambiar 180 grados y pensar que Macri en sí mismo es el salvador es una verdadera estupidez hay que pensar hay que ver que piensa Macri Macri no es ningún salvador a priori es un ser humano que vino a ser presidente y controla el derecho del mundo capaz que hace lo mismo que hicieron los anteriores sin robar tanto y sin matar a lo mejor y está en todo su derecho porque yo no sé si la sociedad tiene ganas de un cambio en serio queda planteada la duda muchísimas gracias José Luis Espert por este por nada muy interesante la entrevista adiós chau chau buenas tardes bueno aquí pasaba José Luis Espert por el micrófono de citas de radio autor de la Argentina devorada la verdad que muy fuerte lo que dice pero con mucha contundencia cifra a la primera la primera Gracias.